Luego de las declaraciones citadas por Altagracia Guzmán, Marcelino, ministra de Salud Pública, en las que informó que se regulará la venta de estimulantes sexuales y bebidas energizantes, el encargado provincial de la entidad, Dr. Ramón Morisete, reconoció que el abuso de esas sustancias podrían ser perjudiciales. El uso, siempre el abuso de cualquier sustancia química, y entre ellos están los medicamentos, siempre tiene tendencia a producir daño. Y más cuando se mezcla con otras sustancias, como por ejemplo pasa con el alcohol. Y algo también importante, y es que el componente psicológico influye muchísimo, muchas veces cuando uno se acostumbra a usar un medicamento, piensa que si no lo usa no vas a tener efecto positivo en la parte, en el caso hipotético de la sexualidad. Y lógicamente eso entonces provoca que se vea más provocado a tener que seguirlo usando. Para NTN, Joanny Correro.